Que hagan este tipo de ciclos y que a ciudades como Jaén, donde películas como la mía no se ha podido ver, y que este tipo de ciclos le acerque al público y que pueda conocer este tipo de cine, me parece un gran regalo para nosotros los que lo hemos hecho. Es una historia de una venganza. Venganza. Es una historia de barrio. En un barrio. Servida a fuego lento. Muy lento. Ocho años. La película no dura ocho años. El casting, la productora me dejó elegir a mí, y he elegido a trabajar con mis amigos y con la gente, y consideraba que eran buenos para el papel, pero que por supuesto antes de nada tuviera buena relación personal. Entonces, cumplir este sueño como decía antes y hacerlo de la mano de amigos es todavía más potente. El rodaje fue maravilloso, el talento que mostró Raúl en el rodaje fue increíble y era su primera película. Tenía un dominio de todo, que hacía que todo fluyera de manera muy sencilla y con este resultado. Raúl ha utilizado sistemas del siglo XXI, poco convencionales, para conseguir de nosotros ciertos estados de ánimo emocionales o ciertas caras, desde meternos hielos en la espalda, meternos picante en la boca. Cuando haces una película así, encima de tu primera película, lo último que piensas es que te van a dar premios. Ahora, cuando además te lo miran a premios y cuando además te los dan, es el doble de satisfacción. Es como la tienda perfecta del pastel después de tantos años, como decía, de trabajo y soñando con que esto la gente lo vea. Yo creo que el haber trabajado desde la verdad y el que todo el mundo haya tenido mucho cariño y mucho amor por el proyecto y ya algo más que excede, que no se controla, porque al final en todas las películas pones todo tu amor y no sale igual el resultado. Espero que vayáis a ver la película al cine y que os guste muchísimo. Un saludo bien grande para los amigos y amigas de Cinergía. Hola, soy Raúl Arévalo. Un saludo para los amigos de Cinergía.